Vamos a aclarar nuestra audiencia, nada tiene que ver lo resuelto por la Corte con el aumento en la tarifa del gas. De eso habrá que esperar a las audiencias públicas, la propuesta del gobierno. Tiene que ver con el aumento en la tarifa eléctrica. Así es, porque la Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia de la Cámara Federal de la Plata que había suspendido el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Los integrantes del máximo tribunal consideraron que quienes iniciaron la causa no tienen legitimación activa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el defensor del pueblo bonaerense y el partido justicialista provincial. En el fallo, los ministros de la Corte Suprema explicaron que quienes hicieron el reclamo judicial no estaban facultados para actuar en representación de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, con relación a la actuación del Club Social y Deportivo 12 de octubre que adhirió a la demanda, si bien no invoca ser representante de todos los usuarios bonaerenses y por lo tanto no lo puede representar, la Corte resolvió que se reenvíen las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si el club representa alguna categoría de clubes de barrio o de pueblo y cuando hablamos de los clubes de barrio, este es un caso testigo que podrá ser multiplicado en el resto de los clubes o clubes de barrio que tengan las mismas características.